6 personajes son los que asesoran a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, en se trato con el Poder Judicial de la Federación. 7. Se trata de los ministros Sanretiro Gerardo Góngora Pimentel, Juan Nene, Silva Mesa y Olga Sánchez Cordero, su futura secretaria de Gobernación, quienes a través de sus hijos mantienen influencia dentro de la cúpula judicial. 8. Ellos junto con Julio Scherer, el próximo consejero jurídico de la Presidencia, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y exdiputado federal, Jaime Cárdenas, el litigante Javier Quijano y el magistrado Juan Luis González Alcántara Carranca han ayudado a López Obrador a delinear los términos de su relación con ministros y jueces. 9. En la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, está Leticia Bonifaz, quien fue consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México en la administración de López Obrador. 10. Además, Marcelo Ebrard sumó al investigador Diego Valadez. 10. Y se prevé que también lo asesoren para definir su posición durante la negociación política que establezca con el presidente constitucional, Enrique Peña Nieto, para delinear juntos la terna de donde saldrá el ministro que suceda en este cargo a José Ramón Cosío Díaz, quien deja este cargo el próximo 30 de noviembre. 11. Y, posteriormente, para cubrir la vacante que en febrero de 2019 dejará a Margarita Luna Ramos, y en 2021, Fernando Franco González Salas. 11. Yo creo que la ministra Sánchez Cordero sí influirá en esa decisión. Estuvo aquí 22 años. Sí tendría una voz importante. 11. Conoce la corte ministro Cosío Díaz El Sol de México y su un ejercicio de las personas que pudieran influir en la decisión de quienes estarán en la terna para ministro de la corte, tomando en cuenta su trayectoria, cercanía y su relación de años con el virtual ganador de la contienda presidencial. 12. En el análisis coincidieron los investigadores del CIDE, José Antonio Caballero Juárez y Saúl López Noriega. 13. Los ministros Sanretiro Sánchez Cordero y Silva Mesa conservan influencia dentro del poder judicial a través de sus hijos. En su proyecto, López Obrador dejó claro que no está de acuerdo con el método, que es a partir de una terna que envía el Ejecutivo de Pura al Senado. 14. Oposición le demanda no mayoritar por ministros para el senador electo de la Coalición por México al Frente, Emilio Álvarez y Casa. 15. Consideró que en el proceso para designar al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se podrá ver si la llegada de Andrés Manuel López Obrador significó un verdadero cambio de régimen o solo estamos ante un nuevo liderazgo. 15. La nueva administración tendrá que demostrar que tiene interés en una consolidación de la justicia, dijo. 15. En entrevista señaló que la SCJN es la piedra angular para el rediseño y los contrapesos frente a un Ejecutivo con mayoría en el Congreso. Si el nuevo gobierno cae en tentación de poner incondicionales, pagar favores y hacer visible pactos, no habrá cambio Emilio Álvarez. 16. La nueva administración de la Corte de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia.